Buenas noches Canadá, es un gusto poder saludarlo, yo soy Héctor Chaparro y recuerdo que este informativo lo puede usted seguir en nuestra página web canadalatinchannel.com, también en nuestras redes sociales como YouTube, como Twitter, lo que es ahora X, también estamos en TikTok y en Spotify para que usted no se pierda ninguna información que aquí nosotros le presentamos. Le vuelvo a reiterar que no estamos publicando información ni en Facebook ni en Instagram debido a esta ley de noticias en líneas de Canadá. Pero iniciamos. Estas, estas son las noticias. El gobierno de Canadá anuncia programa de congelación de precios de comestibles. Una tienda de Toronto ahora está reetiquetando alimentos expirados. Y un pequeño ovni del tamaño de un auto sobrevuela los cielos de China. Gracias por estar en sintonía de CLC Noticias. Bienvenidos al mundo de la información. Yo soy Héctor Chaparro y aquí le vamos a informar. Iniciamos. Buenas noticias para los canadienses, las personas que estamos en Canadá. Porque el gobierno está anunciando un programa de congelación de precios que, los dichos de ellos, dicen que nos va a ayudar a sobrellevar este sobrecosto de vida y la inflación y toda esta situación económica mala que se está presentando en Canadá. Y es que los canadienses pronto comenzarán a ver en los grandes supermercados pues tomar medidas para abordar los precios de los alimentos, incluyendo congelaciones de precios y campañas de igualación de precios. Así lo anunció el jueves el ministro de Industria, Franco Philippe Champagne. El proporcionar una actualización sobre lo que él llama a los compromisos iniciales de Loblaw, de Metro Empire, Walmart y Costco Champagne, afirmó que los cinco acordaron comenzar a implementar varias acciones de cada una de sus tiendas que resultarán en precios más bajos para los canadienses en los próximos días y semanas. Por ejemplo, el gobierno promete que las tiendas de comestibles implementarán descuentos en una canasta de productos alimenticios clave que representan las compras más importantes para la mayoría de los hogares. Una medida que, según el ministro, es solo el comienzo de una serie de acciones que están tomando. Además, Champagne afirmó que el gobierno federal está estableciendo un grupo de trabajo sobre comestibles dentro de la Oficina de Asuntos del Consumidor que se centrará en el seguimiento mensual de los compromisos de los comerciantes y las acciones tomadas por otros en la industria alimentaria. Este grupo de trabajo estará facultado para investigar y descubrir prácticas que perjudican a los consumidores, como la contrainflación y la descalificación. Champagne dijo que todavía se están trabajando para hacer planes que establezcan un código de conducta de comestibles para apoyar la equidad y la transparencia en el sector y para crear un nuevo centro de datos de precios de alimentos para permitir un mejor acceso a la información sobre el precio de los alimentos en Canadá. Pues mire, está muy bien lo que el gobierno federal quiere implementar y pues enhorabuena por eso y ojalá esto sirva a las familias de todo el país que están viviendo una incertidumbre económica cada vez peor día con día. Pero mire, referente a este tema, también algunas tiendas están haciendo su agosto y están haciendo de las suyas. ¿Y por qué le comento esto? Escuche este caso que le voy a presentar. Porque una tienda de comestibles allá en Toronto está reetiquetando los alimentos expirados y además los está dando a sobreprecio. ¿No me cree? Mira, pues, vea estas imágenes. Mientras la gente sigue comprando sus productos demasiado caros en los supermercados y farmacias de Toronto, un comprador ha identificado otro problema más que se enfrentan a los consumidores en una época de aumento de precios, inflación y contracción. Durante un viaje a Metro de College y Young el 29 de septiembre, un residente compró unos medallones de pollo envueltos en tocino que, según las etiquetas de la tienda, vencían el 9 de octubre del 2023. Pero después de llevar el festín a casa y abrir uno de los artículos para cocinarlo, descubrió que había una etiqueta adicional en el empaque sellado al vacío de la carne, que estaba dentro del envoltorio de Metro. Esa etiqueta, presumiblemente del fabricante, mostraba una fecha de caducidad del 30 de septiembre del 2023, un mes antes. También notaron que la fecha de vencimiento anterior estaba algo escondida dentro del empaque del minorista, mirando hacia abajo en un plato de espuma de polietileno para que no pudiera verse hasta después de abrirlo. Cuando se le preguntó al consumidor que por qué no devolvió la comida para obtener un reembolso en lugar de publicarlo en línea, pues éste afirmó que tenía prisa y que le haría imposible hacer fila y discutir con un cajero con un exceso de trabajo sobre los estándares de etiquetado de alimentos para recuperar solo siete dólares. La publicación de la mañana del 4 de octubre ha recopilado todo tipo de reacciones sobre las prácticas nefastas de los gigantes de los supermercados canadienses, desde aumentar artificialmente los precios hasta supuestamente condimentar carne ya expirada para sacarla de los estantes e incluso elaborar sándwiches y vasos de frutas en casa sin productos que están a punto de echarse a perder y que ya no pueden venderse por sí solos. Algunos también comentaron sus propias experiencias negativas en ubicaciones de metro en el área incluida la venta de productos podridos. Sin embargo, la compañía confirmó que se trataba de un error de etiquetado incorrecto aislado y que se habían notificado las autoridades correspondientes. Bueno, ¿qué le parece? Ahí está. Como dice el dicho, una vez ahogado el niño, quieren tapar el pozo. Bueno, se trata de evitar este tipo de prácticas, no de sancionar una vez que ya se hicieron. Pero bueno, como siempre usted tiene la mejor opinión al respecto. Mire, vamos a hablar ahora acerca de los osos, los encuentros de osos que esta semana han dado mucho de qué hablar. Usted recuerda que el fin de semana pasado dos personas murieron en un ataque de oso ya en la Colombia Británica. Pues mire, una mujer se encuentra cara a cara con un oso negro en la isla de Vancouver, también. Un fotógrafo, una fotógrafa de Connacht Valley capturó un oso negro pescando con un grupo en el río Campbell el domingo 1 de octubre. Según la fotógrafa Peggy Street, el oso la sorprendió más tarde en un encuentro cercano. Al intentar conseguir una mejor toma, Street caminó por un sendero y se encontró con el oso cara a cara. Ella comenta que dobló la esquina y el oso estaba allí sentado. Simplemente dice nos miramos a los ojos mutuamente. Street dijo que el instinto entró en acción cuando retrocedió lentamente, dobló la esquina y luego se alejó a toda velocidad a pie. Llegó sana y salva al grupo de pescadores y se quedó para recuperar el aliento. Más tarde, el oso se acercó a un grupo a 10 pies de una familia con un perro pequeño, pero el grupo no le interesó. La temporada de desove de salmón en la isla de Vancouver se extiende de septiembre a diciembre. En esta época, los pescadores, los osos y las focas comparten un espacio común mientras acuden en masa a los ríos para pescar. El encuentro de Campbell River ocurrió cerca de High Brown Heritage House, alrededor de las 3 p.m. Los pescadores consideran que este lugar es un buen sitio, ya que los salmones se detienen cerca durante su viaje río arriba. Continuando con este tema de los osos, pues mire, unas advertencias de osos en las montañas rocosas del oeste de Calgary, pues se está dando a conocer después de encuentros sorpresa con estos cuadrúpedos. Existen varias advertencias sobre osos en Kananaskis Country, luego de algunos encuentros sorprendentes con osos negros y grizzly. El área de 4,000 kilómetros cuadrados en las estribaciones y en las laderas orientales de las montañas rocosas canadienses, al oeste de Calgary, está formada por parques provinciales y áreas recreativas. Funcionarios de Parques de Alberta publicaron en línea una advertencia de osos en un sitio de construcción en la autopista 40, al este del campo de Golf Kananaskis, luego de que alguien sorprendiera a un oso grizzly. Más cerca de Calgary, hay otra advertencia que entró en vigor en el área recreativa provincial de West Brad Creek, después de que otro encuentro con un oso grizzly provocara una carga de sustos, pues. Y la mayoría de los senderos para bicicletas en Moose Mountain se cerraron la semana pasada hasta Nuevo Aviso, porque un oso negro se estaba alimentando de un cadáver. Un área en el Parque Nacional Banff, justo al oeste de Kananaskis, también permanece cerrada después de que un oso grizzly matara a dos personas y su Border Collie el fin de semana pasado. Los valles Red Deer y Panther, desde la cumbre de Snow Creek al este hasta el límite del Parque Nacional y al noroeste de Shale Pass, se cerraron como medida de seguridad hasta Nuevo Aviso. Funcionarios de parques recuerdan a las personas que visitan las áreas que se pueden encontrar osos en cualquier lugar y en cualquier momento. La Agencia de Salud de Canadá está instando a la gente a que deje de usar mamelucos o pijamas de inmediato que presentan riesgos de asfixia o ingestión. Esto según lo dijo la Agencia de Salud. Viene, Health Canada está alentando a los consumidores a dejar de usar varios estilos de pijamas para bebés de la marca George, advirtiendo que los productos presentan riesgo de asfixia e ingestión. En un aviso, se reitera que la Agencia de Salud revela que le vendieron 2,616,000 unidades de los productos afectados en Canadá entre noviembre de 2022 y junio de 2023. El retiro del mercado involucra pijamas de la marca George en las tallas de 0 a 5T, con dos estilos para niños y niñas que se identifican con números de serie como GRS30400 y B, de la misma letra TB, G y G. Según la Agencia de Salud, los cierres de estas pijamas y las agarraderas para los pies de George Brand Sleepers, pueden caerse o quitarse mediante lavados repentinos, lo que presenta riesgo de asfixia e ingestión. Hasta el 21 de septiembre del 2023, o sea de este año, no se han reportado accidentes ni lesiones en Canadá asociados con estos artículos fabricados en Bangladesh. Health Canada recomienda a los consumidores que devuelvan las pijamas afectadas a las tiendas Walmart para obtener un reembolso completo. Vamos a hablar ahora acerca de la inclusión de género y los deportes. Mire, la categoría de natación transgénero de la Copa Mundial fue cancelada después de que no ingresó ni un solo nadador trans. Luego de que se introdujo una categoría abierta para ayudar a los deportes fueran más justos, los atletas trans se negaron a participar en la Copa Mundial de Natación y en su lugar exigieron competir en la categoría femenina para tener una mayor ventaja. La Copa Mundial de Natación que comenzó en Berlín este viernes introdujo el año pasado nuevas reglas para nadadores trans que prohíben a los hombres biológicos competir en la categoría femenina a menos que hubieran completado su transición a los 12 años y su testosterona estuviera por debajo de un cierto umbral. Sin embargo, en protesta por la regla, los nadadores trans exigen continuar compitiendo contra mujeres y ni un solo nadador ha ingresado a esta categoría abierta, lo que llevó a los organizadores a eliminar la categoría durante la próxima competencia. Bueno, ¿qué le parece a usted? ¿Justo o no? Como un hombre, un masculino, nacido masculino, pues que pudiera tener, sin menospreciar a nadie, pudiera tener un poco más de fuerza que el sexo femenino, pues ¿cómo podría competir con ellas? Bueno, como siempre, usted decide y usted tiene la mejor opinión al respecto. ¿Justo o no? Ahí le dejo la pregunta. Mire, vamos a Calgary y es que estamos ya en el mes de Halloween. ¿Y por qué le comento esto? Porque mire, Michael Myers, sí, el mismo asesino de la película de Halloween, pues está en Calgary o se le ha visto en Calgary. Probablemente usted en redes sociales ha visto, pues, a este Mike Myers caminando, deambulando por las calles de Calgary. Pues mire, esta persona confirma que muchas veces la realidad es, supera mucho más la ficción de las películas. ¿Por qué? Porque este personaje, Mike Myers, que se le ha visto en Calgary, como ya le decía, pues ¿qué cree? Es un delincuente sexual registrado y fue condenado por contacto sexual con menores. Así como usted lo escucha. Mire, aquí le explico qué es exactamente lo que sucede con este personaje. Un hombre de Calgary que ha divertido a algunos habitantes de la ciudad y ha sorprendido a otros con su disfraz, inspirado en Halloween, tiene un pasado criminal. Adriana Andevaker, de 29 años, se ha convertido en una atracción en las calles mientras pone su máscara y un atuendo de Michael Myers y camina por la Internacional Avenue o por las comunidades vecinas. La televisora Global News entrevistó a Devaker el martes por una historia urbana sobre su personaje, su homenaje al villano de las películas de Halloween. Pero una investigación más profunda descubrió sus convicciones anteriores. Devaker recibió una sentencia de 36 meses en el 2017 a la edad de 23 años, tras ser declarado culpable de cargos relacionados con el contacto sexual con dos niñas menores de 16 años. Los delitos ocurrieron en el área de Calgary entre agosto del 2015 y febrero del 2016. Con un crédito de 26 meses de tiempo cumplido, la pena se redujo a 10 meses. Devaker también recibió una prohibición de portar armas de fuego. Los funcionarios del Servicio de Policía de Calgary confirmaron que efectivamente Devaker fue arrestado recientemente por no declarar su condición de delincuente sexual, una condición para su liberación. Fue puesto en libertad debido a las obligaciones financieras, pero está previsto que comparezca ante el tribunal este 24 de octubre. Danielle Aubrey, directora ejecutiva de Calgary Communities Against Sexual Abuse, dice que los antecedentes penales del hombre, que se autodenomina Michael Myers de Forrest Lawn, debería servir como advertencia. Bueno, mire, dice el dicho que siempre detrás de una máscara se esconde un delincuente. Y como le comentaba, pues esta vez la realidad supera la ficción. Así que mucho cuidado con este personaje si usted lo ve en Calgary. Dele la vuelta. Mire, vamos a más información. Y es que ladrones, pues, se roban el cobre de lo que quedó de un campamento de verano quemado allá en la Colombia británica. Así es, como usted lo escucha. Mire, los amantes de lo ajeno hicieron de las suyas. En un campamento abandonado, destruido por los pasados incendios forestales en la Colombia británica. Ian Dixon, director del campamento anglicano de O'Connor en Wet's Eye Road, quedó pasmado al ver que las ruinas del centro que funcionaba desde hace ya 73 años había sido desmantelado por ladrones. Dixon afirmó que descubrió esta semana que los delincuentes quitaron las tuberías de cobre y los suministros de plomería de los baños y duchas restantes. El campamento identificó que se perdieron 26 estructuras y 5 sobrevivieron y ahora tiene daños en 2 de las 5 estructuras restantes, ya que derribaron las paredes para acceder a las tuberías. El director del centro de ayuda dice que ya están elaborando planes para reconstruir el campamento, pero aún se están determinando el precio. Bueno, pues ahí lo tiene usted, mire, al estilo latinoamericano, los amantes de lo ajeno, pues saqueando las propiedades abandonadas, pero en este caso dañadas por los incendios forestales donde venden el cobre y todos los pocos enseres que pudieran servir y pues para venderlos y sacar dinero debido a esta economía que estamos viviendo todos en Canadá. Mire, vamos a hablar ahora acerca de los ovnis y los extraterrestres. Esto que ha estado en boca de algunas personas desde hace meses. Mire, y es que supuestos ovnis se ven en todo el mundo, a pesar de los desacuerdos sobre la autenticidad de dichos avistamientos. Desde el enorme ovni supuestamente escondido en Corea del Sur hasta la llamada del 911 sobre extraterrestres en un entorno de Las Vegas, pues las discusiones sobre vidas extraterrestres van en aumento cada día, pero no todo lo que presenciamos en las redes sociales es cierto. Quizás el supuesto avistamiento capturado en China ofrece una de las vistas más claras de un supuesto ovni que se cree fue capturado por una cámara cuando volaba en el aire. Vea usted estas imágenes. Se desconoce el origen del video que circula en TikTok y en Twitter, lo que ahora es X, pero no es nuevo en Internet ya que algunos usuarios lo tuvieron en sus manos ya hace algunos meses. La voz en off del video en cuestión afirma que el objeto volador no identificado fue visto en China por un pasajero de avión mientras volaba en el aire. El ovni en forma de disco se ajusta a la antigua descripción de la nave espacial y supuestamente tiene el tamaño de un vehículo pequeño. El supuesto ovni vuela cerca de la ala del avión antes de acelerar en el aire para desaparecer en unos segundos, pero antes de dispersarse parece haber activado algún tipo de dispositivo que continúa flotando en el aire rodeado de humo negro. Debido a la falta de una fuente confiable para el video y las afirmaciones no comprobadas que hace, pues los entusiastas de los ovnis están plagados de preguntas sobre el supuesto avistamiento aéreo en China. Aquí le dejo el video original con el audio para que usted juzgue. As the plane soared above an unfamiliar region in China, a passenger gazed out of the window, capturing a captivating video. A sense of awe and curiosity filled the air as the passenger's camera focused on a peculiar sight, a disc-shaped object, about the size of a small car, effortlessly gliding in parallel to the airplane, near one of its wings. The crispness of the video allowed the viewer to perceive the details of the disc distinctly. As seconds passed, an intriguing occurrence took place. The mysterious object seemed to activate a device of some sort, creating a mesmerizing effect. Space and time itself appeared to fold around the disc, as if the laws of physics were being bent to its will. The passenger's video captured the surreal moment in all its glory, a testament to it. Encounter that defied conventional understanding. As the object sped away from the aircraft, its velocity accelerated to a staggering 24,000 miles per hour, leaving an indelible impression on the mind of the witness. comprobado físicamente, no en video, que probablemente, pues eso dicen los entusiastas de los aires, los que vigilan los cielos, pues pudiera presentarse en un corto tiempo. Ya ve que hasta Estados Unidos también ya presentó pruebas de que realmente existen estos objetos voladores no identificados. Miren, y es así como llegamos al final de una emisión más de CLC Noticias aquí por Canada Latin Channel. Descansen este fin de semana largo. Feliz día de Acción de Gracias y yo lo veo el próximo lunes en una emisión más de CLC Noticias aquí por Canada Latin Channel. Lo veo pronto.